Antes que nada, aclaro. Me pidieron que hablara, que opinara, y con todo lo que está pasando, claro que sí. Entiendo que vale la pena. Es más, yo sé que hace falta. Aquí no hay pretensiones de lastimar a ningún individuo. Lo que quiero es llegar al fondo del asunto más serio. La desunión, la insensibilidad, el prejuicio, el desprecio. El quítate tú pa' ponerme yo que lo que hace es proyectar el espíritu de egoísmo que hemos desarrollado. Este es un grito pa' la nación entera. Porque amar a la patria es mucho más que exaltar la bandera. Amar la patria es amar la gente. Mira, tú que me gustas que las sin hueso. Quieres más perrinche, yo tiro más pa'l seso. Agua, acusate que voy duro pa'l pecho. Te confronto y boquete pa' tu teche. Mira, tú que me gustas que las sin hueso. Quieres más perrinche, yo tiro más pa'l seso. Agua, acusate que voy duro pa'l pecho. Te confronto y boquete pa' tu teche. Yo que mucha muerte he visto, no le doy peso a lo que diga Oscar López si no lucha como Cristo. Quien revolucionó el planeta sin derramamiento de sangre, impactando a quienes nunca ni lo han visto. Yo que compongo a lo grande, no le doy peso a lo que diga el reggaetón si lo que dice coge y hambre. Tengo dos hijas que les gusta mucho el baile, pero una cosa es baile y otra cosa es que se manden. Me preguntaron, Vito, dime, ¿qué tú opinas sobre esa controversia que ha llegado hasta la China? Que si residente y tempo, que si tempo y residente. Y en mi mente está lo más que importa que es la gente. No soy de bando ni de equipo, pues para defender a uno tengo que tirarle al otro tipo. Y por tantas tiraderas, lo que veo aquí en mi tierra es que el pueblo quiere paz, pero lo más que pide es guerra. Aplauden sangre y después le echan la culpa al superintendente de la policía que no cumpla. Pautan plomo sin que nadie los interrumpa, ponen cosas de sicario y crean mentes de un palumpa. Dame peso pa' que quiero más peso. Con tantos nenes por ahí explotando sesos. Con tanta nena que no le da pena de aparecer peleando en Facebook y ya nadie mete en preso. Y antes que critiquen, olviden que esta flecha no viene de cualquier lindo, viene del cacique. Más pulmones que los nairi, más trices, más bices. Y el coro mata, creca, como dice. Mera, tú que me costaste la sin hueso. Eres más berrinche y yo tiro más pa'l seso. Agua, acúsa de que voy duro pa'l pecho. Te confronto y boquete pa' tu techo. Mera, tú que me costaste la sin hueso. Eres más berrinche y yo tiro más pa'l seso. Agua, acúsa de que voy duro pa'l pecho. Te confronto y boquete pa' tu techo. Joven rapero, escucha bien que esto es bien cierto. Si no tiras, no se muere el don, no te quedas tuerto. Me acuerdo de los tiempos, he falado contra Alberto. Y ese mismo año que saqué a aquel que había muerto. Y ese miren, miren, guayo, lo puso loco. Pues mientras se mataban, yo los orientaba un poco. Unos tiraban, otros sexualizaban. Mientras yo liriqueaba, como siempre, letra huele a coco. Pero mi rima no es solo para el raperro. Son muchos los que traen el espíritu rebulero. Como los medios de comunicación, que son con pinches. Desde Cobo ya son más de 30 años de bochinche. Ah, esa no es la realidad. Esa clase de estímulo no hace subir la criminalidad. Controversión y entretenimiento no son sinónimos. Trae un concepto que me enseña a amar al prójimo. Trae un concepto que no riegue más la excreta. Que la cosa no está bien y ya la gente ni respeta. Pero qué pena que la guerra es comercial. Y dónde están los chinchos, se tiran todos con ti chancleta. Nera, tú que me cucaste la sin hueso. Quieres más berrinche y yo tiro más pa'l seso. Agua, acúsa de que voy duro pa'l pecho. Te confronto y boquete pa' tu techo. Nera, tú que me cucaste la sin hueso. Quieres más berrinche y yo tiro más pa'l seso. Agua, acúsa de que voy duro pa'l pecho. Te confronto y boquete pa' tu techo. Hey, excuse me. Pon orejita pa' que llegue lejos. Nera, y el más valiente es el que no le piche al espejo. ¿Viste? Y boquete pa' tu techo. Catimba, liriquiosa, letal y directa. Nera, pa' que te acuerde a dormir y sueñe con esta. Y boquete pa' tu techo.